Música Ok, a eso lo estoy mandando cabros Ahí tienen Este segundo fanfic que se llama Una noche de chicos Hasta el nombre es maraco Esos lo hacen más tenebrosos Ya participar en uno da miedo Pero por qué lo hacen en black De notas conchetumadre Aguanta el lag de notas Mira la primera línea que llega hasta el final Horrible Por eso para que caiga la pantalla Tú máselo weón Qué agradable sujeto Esta weón un fanfic y un pancito de vida Que chucha No sé weón Esta weón hay un nuevo testamento El diablo está jugando En ti ¿Quién escribió esta weón? Con usted en su cortesía De el señor Mr. Stunderbolt Un aplauso para él Enfermo culiao Guaso de mierda ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Achíncale! ¡Achíncale nomás! ¿Por qué es Hidden when? Este Haya que hueón Este haya que hueón No conocen el Haya que hueón No conocen los Worm No lo conocen weren. No lo conocen le haya fue Conensity elitedunu me agrada el manguajo también porque me lo copio y me lo pego por messenger que nos ponemos sensuales todo comenzaría una tarde en un café y le dice que estaría sentado en una mesa ahora buscan el agua exacta si se entiende bueno ya la cual daba hacia una ventana que tenía al lado estaba esperando una persona muy especial pero aquella persona se estaba demorando más de lo normal estaba esperando estuvo el petaco el doctor blanco porque mentira en esa pura dos linea web yo siempre llegó la hora que sepa el doctor el doctor pero no se animaba a confesarle todo su amor por la vergüenza y de amor de ser rechazado este miraba algo melancólico para aquella ventana algo durasienta escucharía lo que serían unos pasos hacia él este no se animaba a mirar aunque solo fuera una tarde de café el eddy lo había tomado de otra manera y ahora estaba refregando la cara en la ventana pero tenía tanta vergüenza que ni se animaba a mirar por aquella puerta para ver si él venía una chica de pelo rojo se sacaría a él con lentitud aquella mujer o un gran lunar en la cara supongo que con un gran lunar en la cara y luego aparece una verruga y se acercaría a él que hueón es más fila hueón es la única mina que tenemos acá hueón que es la reguilla que abrir mi amor era una vieja que quería que se la metieran luego diablo señorita la buena fácil el editor caballeroso sólo le puedo dar una respuesta concisa guachita me puede echar unas papas con quechú después de la provincia que la pura y la estica se fue rápidamente entre todo podría sonar aquella campaña campana en la puerta del local entraría en black con una camiseta negra y un polerón negro y el negro está bien dejado en su cuello y dirigió a ser y lo mira fijamente mira con la cara que te mira conan para mí que sos un mentiroso además de tener unos diáfanos que éste había dejado en su cuello éste se dirigió hacia leddy y lo miró fijamente te hice esperar mucho me quedé jugando el fornite un rato perdón el edis había dado cuenta de que él venía y se le podría formar un leves sonrojo en su cara no más que se formó un sonrojo claro estaba emocionado ya era excitado putamadre me daría el like y empezaría a charlar un rato no tranquilo no me hiciste esperar nada acabo de acabar para no de llegar cada hora yo creo que entre los dos y se voy a llegar a ser real yo creo que la mesera trajo la comida y ellos comieron hasta llenarse pasaron las horas y el eddy se hizo de noche el black le pidió a leddy que lo dejara quedarse en su casa estaba muy lejos de su casa y si se iba de noche lo podrían asaltar o robar violar que mierda no se agarró la blanca jajaja ella entra en la quilla casa de leddy el black se quedaría en su huerto y como era la única cama estos tendrían que dormir juntos tenía que ser obvio ween, tenía que ver una puta cama no había más ween porque no me chupais el pico así tal cual de media plaza tranquilo yo dormo en el piso ween ni siquiera tenía un saco de dormir para echarte buena ajo no que ween oye he dormido en pisos comodo ween andala quiero un poquito porque de dormir en un piso ween no es un piso comodo ok oye ya volé al lado ween perdona el desorden no me dio tiempo de ordenar no te preocupes le contesto al black que cosa es eso dice ween se corto ya bueno ok ya no te preocupes el baño y este había tomado mucho café él le sintió unas raras ganas de rascarse un poquito le había molestado toda la tarde entonces este se bajó un poco el pantalón y puso su mano sobre su testículo para empezar a rascarse empezó a picar en serio hay que asco unas ganas de hacer unas ganas de hacer otras cosas vinieron a dedy éste se estaba empezando a masturbar pronto unas imágenes de black vinieron a su mente tenia mas gusto que el cero lo que le excitaba se estaba maniflando de lo mas bien hasta que llego el tio black sorpresa me pillas tengo el manguaco en la mano me puedo seguir masturbando si no me decís nada me seguís mirando hola y cochino culeado que vos estés haciendo no me estoy masturbando perdón me estoy pajeando está lo mismo contestó eddy y los dos se miraron fijamente por unos segundos ese que te gustó y el black se acercó a eddy y le robó un beso Peter Parker menos mal weón pensé que se iba directo éste se lo dejó llevar por aquellos suaves labios los cuales se sentían como unas almohadas chocando contra él aguante la almohada en tu boca almohada sin h este lo llevó lentamente hacia la cama y se quitaron la ropa éste le agarró con suavidad el paté su puta madre mientras que lady solamente le podría besar sin parar el black agarró su tercero como pasó de una frase tan poética a un agua tan vulgar el black le agarró su tercero lo que quería lo que lo haría gemir a lady no no ay black te estoy agarrando la wea no te estoy metiendo la wea me gasipo no se me dio asco wea el eddy siguió gimiendo hasta que el black estaba completamente desnudo el eddy comenzó a meter directamente su cosa hasta el fondo del coso del black no okay agüéntelo however ojo y y se estaba sacando caca puercos cochinos marranos cerdos y en los tabasich стран бл así que mi sin gemidos de levi y los enviaron hasta que se cansaron después el weon se fue cortado y ya no pudo más el black venó de su leche y lo podría mirar algo tímido te odio weon, te odio con todo mi ser weon tenis toda mi crema encima tuyo, habla Eddie, te corriste mucho estoy todo glaseado weon no se mamó, se mamó, se mamó no se puede weon, te han cortado el churro, el paté weon ya te juegan hablando de glaseado este podcast está patrocinado por donkey no weon, ya weon lo siento mucho, no, no quería el black se cortó el black cortó las palabras de le di con un suave beso el seno podría llegar a mirar toda la escena no wey cabros culiados empezaron sin mi como son los weon lo que me deja enojado no está la wey es que siempre en toda la historia soy yo el weon que termina o que termina siendo la pega weon que wea a mi me gustaría que estas historias terminasen con la canción de Alf por favor vamos con esto que se llama la casita del terror así, mira, así, así, mira LOCOSITAAAA jajajajaja ahselo como ya, wey ari, ari, cuánto tiempo tú entrevista cuánto tiempo tú entrevista para escribir estas wea cuantas páginas, tiene 11 páginas para wea y, cuando, cuando te hablé, a la hora de que estabas haciendo aseo 2 días de ahí, claro ah, no, no y dicen que no duerme jajajaja no duerme, y haciendo estas wea LA CASITA DEL TERROR Ahí sí, boh Listo, empezamos Como todas las semanas estábamos terminando Como todas las semanas estábamos terminando un like con los brodas Me sentía mal, tenía una semana de mierda Agotado me silencié y muteé el micrófono del Discord Literalmente tenía el cerebro ocho pico Cerré mis ojos y tratando de despejar mi mente de todo el enrollo que tenía en mi mente Con tanta dama dando vuelta Ok, lo único que pensaba en este momento era en el ¡Vaya culiao! No pensaba en nada más que en él Solo que ya no era lo mismo Las cosas ya no funcionaban Y literalmente optaba por lo sano que fue Por el cortachurrano Cada uno por su lado Ya, ok, ya Déjame estar en el momento, wey Como él se pega a los meos saltos, wey Ya, hasta las tallas fletas que tirábamos de costumbre Se me escuchaba más gay de lo normal ¡Marica! Ya apenas podía diferenciar si era en broma o era en cierta Si seguíamos manteniendo el show para el canal O se nos había arrancado ya la verdad Ya, veníamos de terminar el like Y me llegó un dibujo de nosotros Los dos solos Abrazados por la cintura Peter Parker ¿Qué idea tenía ya la gente de nosotros? No lo sabía Me volví a meter al Discord y les dije ¡Faya! ¿Te puedo decir algo un momento? Claro, bueno, loco, buen toque, calmado Y nos fuimos a una conversación privada Le empecé a mandar unas imágenes Cada una era peor que la otra De hermano No sé qué estaba mandando ¿Qué pasó? ¿Qué hueón? Para Eran imágenes que hacían mis seguidores Fotos donde nos besábamos Animaciones de nosotros Etcétera Pero con la diferencia Que la última Era una fotografía real De nosotros Dándole un beso Eso Con tú Tipo ¿Qué hueón? ¿Qué lengua? ¿De dónde sacaron esa hueá? Le estaba limprando las muelas Ya 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 Lo hice yo Con Photoshop Por supuesto ¿Qué mierda? Ni mente Estabí que esa hueá ya era No Es que la gente insiste Pue Ja Gay No Bueno Ignora la hueá Vuelvo con los cabros Me dejó hablando Solo por hueón Pero no podía sacarme La imagen Algo me gustaría que Estén leyendo algo Porque lo más seguro Es que acá se escucha Toda la hueá Y con lo despacio Que hablo Yo te tengo El 200% De No Yo digo Acá en la casa Si esta hueá parece iglesia Oremos Hermanos Sé que nuestra relación Ya Momento cristiano Ah dice No podía sacarme La imagen de la cabeza Sé que nuestra relación Había terminado Ah ¿Se acuerdan Que con el Falla Éramos pareja? Al final La distancia Y su pega En el edificio Y mató todo Es algo de mentir El subir tanto meme Me aburrió De su persona Así que Volví a Discord Cabro ¿Les cuento una hueá? ¿Qué le pasó Mi niño? Es que voy para Santiago Yo cacho Que además tengo tiempo Para su juntita ¿Y es feliz? Perdón Perdón ¿Se te recuerdo de nuevo? Vamos a dos veces ¿Y es una rama antagonista? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué te chupo al papel? ¿Cómo está la hueá? ¿En serio? Yo voy de más Un par de maricas Pensé en mi mente ¿Cómo está la hueá? ¿Ya? ¿Cómo está la hueá? ¿Cómo está la hueá? ¿Cómo está la hueá? ¿Por qué siempre es Santiago? ¿Qué hago hueón? Pero es que ahí va Vemos la hueá Es que por fin nos juntemos Todos los bros ¿Qué hago yo hueé? Si total no hago nada Yo no hago nada Todo el día hueón Pero es que verdad Más cierta hueón Ya cabro Yo me tengo que ir A ordenar la hueá Si quiero llegar Lo antes posible Por esos lados Ya mi niño Vaya nomás O abeja curia ¿Por qué hueá? Yo voy de mayor que yo Ojo hueón ¿Por qué hueá? A veces hay como A ver el viaje hueón Es que todo mi hueá Y encaminé mi rumbo a Santiago Quería que fuera todo perfecto hueón No quería que nada saliera mal Quería descansar Quería ir a relajarme Y no pasar pensiones Mientras llegué en el avión Abrió el whatsapp Uy chuche Tenía señal De los bros Qué hueá Magia 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 Oye Oye por favor Los aviones Tienen wifi En los que viajo Yo no Pobre ¿Pas qué? Yo viajé Hueás mala hueón Con una pura En aviones Nunca tuve Wi-Fi ¿Qué hueón? Dice Bajé Y vi todos los memes Y bailes del black Hasta que vi un mensaje Que destruyó Toda mi tranquilidad He hecho dos He hecho dos Nomás Pobre Aguanto los bailes Cabra Adivinen ¿Qué hueá? Pasó Hueón Me gané En tu El fantasma De Zilandia Buena hueón Me alegro Pero Dos del armado Son pases de dos Y son tres entradas ¿Vamos cabrón? En ese momento Mi idea de ir a descansar a Santiago Se fue a la mierda ¡Maldición! ¿En serio? ¿Ya estoy allá? Ya llegó Ya llegó Aguán rápida Buena tío en la hora Para viajar Pobre ¿Qué hueón se teletransporta Este hueón? Toca la guitarra Y hace un hechizo Para teletransportarse Lo va Con flotando las manos Nomás Tengo puro acorde Y vuela Y vuela Listo ¡Aaah! 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 No, 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 weón ¿Dónde quedó la junta piola que íbamos a hacer? ¿Dónde? ¿Dónde está la puta junta? ¡Aaah! 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 Ya, pues culiano, o sea, y así Tarde mal Y nunca nos vemos Y así podemos juntar y pasarlo bien, weón Pero es una muy buena idea Weón, pigo, Eddy y Jaco Si así te puedo conocer A mí no eres fanfic, pasa Es una wea triste Pasa en las películas Pasa en la vida Pasa en TNT Esos son los datos de... Del editor, por así decir O del re... Datos curiosos Datos arísticos Arísticos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Guarda los perros, weón Ya, weón Tenemos que nos entren en los fanfics Para no perdernos O por lo menos yo no perderme, weón Ya he perdido peso, weón ¡Ule la cuestión! Yo puedo ser más weón Oye, oye... Yo creo que el pelo de la árboles ¿Le da poder? Quiero aclararlo, weón Sí que te da poder, weón Aparte, la gordo, el teletransporte el pelo también Ya, oye ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado mágico, weón! ¡Es Merlín! Ya, empecé a pensar en los pros y los contras Estaríamos los cinco en un parque de diversiones Vería al Falla Estaría con él Eh... Pero es que eran directas de la vida Conocería a la Ari por fin con Chetumare Después de años Y vería tal ¿Qué tal va la formalidad de la relación 0x capitanazo? ¡Sí! ¡Ta madre, weón! ¡Ule la chucha! El medio blog que me mandaría a Gunchitumare Así que exclame por el grupo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, Gunchitumare! A las dos las puertas del Fantasilandia ¡Ja, ja, ja, ja! Llegué a Santiago Dormí después de un largo viaje Me vestí Me puse el traje de mate La me... Ah, y me tiré al cartajín ¡Ja, ja, 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 ja! Allá Estaba el Black Acurrucado En una montaña delgada De personas El 0 estaba más flaco Que la última vez ¿Cómo están mis guachones? ¡Bien, po! Aquí esperando los pobres ¡Está motivado, no! ¡Corres bien, cunchitumare! ¡Todos los pruebas juntos, weón! ¿Y el Falla? ¡Aaah! ¡Se han previsto por el Falla, weón! ¡Ya, cabros culiados! ¡Esa huella pasó! ¡Se rema el tema! ¡Mentiroso! ¡Sí, claro, campeón! La Ari con esta prueba, weón Creo que no se logró Ningún Fadenfic más, weón Tener una sincronización Estre todos los dos culiados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Weón, solo preguntaba ¿Y la Ari aún no llega? ¡Uuuu! ¡Sí, ahora preguntan por la Ari! ¡Déjense de weá! Solo preguntaba por la gente ¡Oh, pare la weá! ¡Uh, se preguntan por la gente! ¡No, entiendo! A lo lejos se veía caminar Una cabellera negra ¡Tállate, conche, tu madre! ¡Estoy en pleno éxito! ¡Esta es un weón! ¡Ya! Un tipo delgado de pelo liso Que me hizo temblar El solo verlo Solo lo veía Y me estaban weán la guatita ¡Qué era eso! En la guatita me dan weán ¡No puedo apresar este! ¡Que tú debes su... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bueno, Terry! ¡Era Mr. Fe! ¡No, hijo de no! ¡Buena, cabrón! ¡Cudió el cota! De la nada aparece por detrás una niña ¡Por fin la veía, weón! Venía a la Ari a vernos a todos A lo que su reacción fue ni siquiera decir hola Sino tirarse encima mío, abracarme y decirme ¡Por fin, coche, tu madre! ¡Por fin, te veo! Yo creo que iba a ser algo similar Si esta weá llega a pasar entre la Ari y el león Yo creo que va a ser más similar posible a esta weá La abracé y sonreí porque me había doliado la sacachucha Y vi la cara de Mr. Fail algo molesto Creo yo Ya miren ¿Qué juegos podíamos pasar? ¿Y cuáles terminan...? ¿Y cuáles teníamos que pagar? Ya ¿Pagar? ¡Puta! Igual no tengo mucha plata No, tranqui Cualquier weá me rajo yo Ya la cumbia Mira, el único juego que tenemos gratis ¡Puta! La weá es cagado, weá ¡Pero ya lo vio, ya lo vio! ¡Pero ya lo vio, ya lo vio! Mira, el único juego que tenemos gratis De los pagados son la Casa del Terror Y la monca Ya, po, ¿a qué vamos? En sí, mi mente no estaba en la decisión Solo veía a Mr. Fail jugar con su pelo ¿En serio? ¿En serio? Ya ¡Puta! 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 ¡Vamos a la monca! ¡Ya! Como si estuviéramos conectados tal cual Que antes respondimos al mismo tiempo ¡La Casa del Terror! ¡Casa del Terror! Nos miramos y... ¡Hala, más sincronizado, weón! Nos miramos... ¡Nos miramos, weón! ¡Nos miramos, weón! Nos miramos y decimos... Y sabía que esto terminaría mal, po, ¿eh? ¡Siii! Si vos... ¡Dios, conche, comadre! ¡Cagaste cero! Entramos a Fantasilandia Y nos subimos a un par de juegos Gritamos Nos reímos un rato Y nos paramos a descansar ¿Quiere dar el baño? ¿Apañame, Eddy? ¡Mira esa hueá, hermano! ¿Por qué tiene que ser el Eddy? ¡Qué malo! ¡Ya, conche, tu madre, celoso! Si es porque este weón quería mear también Mmm... Ya, ¿y? Ya, pues, vamos Pero sin mirarme ni hacía el weón maraca Íbamos caminando Sentía que algo no iba a haber Hasta que el Black me detiene ¡Qué tomar! ¡Es la garra del brazo! Y en mí dije ¡Aquí cagué! ¡Y aquí cagué! ¡Y aquí cagué! ¡Hola, puta madre! ¡Hermano! Necesito ayuda ¿Qué te pasó? ¡Adelante, lo he hecho, por favor! ¿Qué te pasó? ¡Mira! Creo que hoy sea especial Metió su mano al bolsillo Y sacó una caja ¡Este conche, tu madre, quería pedirle matrimonio al cero! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Hoy! ¡Justo hoy! ¡Que estábamos todos compartiendo! ¿Por qué? ¿No crees que va a ir muy rápido, weón? Black ¡Va a ir demasiado rápido! ¡Guarda eso! ¡No, no, 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 no! Todo lo que hemos pasado me ha servido para decir que quiero partir mi vida junto a esto ¡Qué asco! ¡Qué asco, weón! 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 Yo voy a desmear siendo aplastado, po, weón ¡No usted! ¡Tiene un anillo matrimonio, weón! ¡Vos querís poder ir aplastado! ¡Ya! ¡Este hay que no hay... ¡Lari, quiere que muera aplastado! Quiero pedirle matrimonio ¡Ahora ya! ¡Sólo con la expectativa! ¡Esta madre! ¡Ya, po, Eddy! ¡Weón! ¡Quiero pedirle matrimonio, ahora ya! ¡Weón, venid de mear! ¡Yo gotta be fucking kidding me! ¡El culiao es poco romántico! ¡Este triste es que agarrarra el manguaco, va a pensar esa wea! ¡Ya! ¡De la mano, weón! ¡De la mano, weón! ¡De la manito! Ya, nos dirigimos con el black donde estaban todos sentados El cero estaba apoyado en una mesa El Faya sentado en una banca Y la Ares jugando con el pelo del Faya ¡Pero qué entretenido, po, weón! ¡Te arreglo entretenido! ¡De un panorama! ¡Ya! ¿Y ahora pa' dónde? Ya, no estaba haciendo treza, era una mandala la wea ¡Y le alcanza, sí, esa es la wea! ¡Y ahora yo cacho, po, weón! ¡Vamos a la casa del terror! ¡Está lo mismo, weón! ¡Ah, vamos, po! ¡Démosle! Y fuimos con el grupo a hacer la fila, po Todos piola molestándose hasta que nos hacen pasar ¡Opa! Entramos en un grupo de a cinco Y justo nos tocó a todos juntos ¡Qué gran coincidencia! Entramos y por un pasillo oscuro Iba yo, la Ari, el Cero, el Black Y al final, el Faya Con una mandala en la cabeza ¡Qué gran coincidencia! ¡Burro por delante! Empezamos a caminar y cerraron la puerta No sabía que en chucha venía detrás mío Solo sé que me apretaba más que en la chucha Perdón Y vamos por pasillo angosto Los gritos maracos de los cabros Ya me tenían algo mareado Hasta que el Black grita ¡Concha tu madre! ¡Me voy a morir, weón! Me iré desesperado para atrás Y me di cuenta que venía la Ari Nos giramos y vimos al Black arrodillado Con la caja culé en la mano ¡Sálvame, Dios! ¡Sálvame, Jebus! Estaba ahí con la caja culé en la mano ¡No te va a salvar, Jesús! ¡No! Bueno, entonces ¡Sálvame, Superman! ¡No! Y en mi mente dije No pilló mejor momento este weón pa' esto Sí, si no, no sé algo que me da esta weón Quiero que sepas que te amo Y quiero que seas mi marido ¡Para, weón! ¿Por qué a carajo un chico madre Y en un busco no era la patacía? ¡Corre! ¡Corre! Empezamos a correr por el pasillo Y la Ari me tira a la polera y me dice ¡Eres mío, cabrón, lo estoy en el topo solo! Ya, mierda, nos dividimos Y tomamos caminos distintos ¡Pero no, weón! Ah, empezamos a caminar Y entramos a un cuarto donde había un weón amarrado De pelo largo Y vestido de enfermero Y empieza a gritar ¡Yo! ¡Me tiene amarrado aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los gritos del tipo eran desesperantes Que solo pasamos corriendo ¡Oh, la cagó el nivel malo de actuación del weón! ¡Esto es una mierda! ¿Sí o no? ¡Oye! ¡Vale! ¡Oye! ¡Y el falla! A Mr. Faye lo habían agarrado al entrar a la casa Vieron que venía de pelo largo Y lo tomaron como un empleado más de la casa del terror ¡Ja, ja, ja! Lo weón está tan flaco que parece de esqueleto ¿Qué es? Era una mopa Estaba para al... ¡Ja, ja, 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 ja! Me tenían de cabeza, weón Al imperio el piso Llegaste tarde Ya hay gente adentro Oiga, yo voy de visita nomás ¿Qué visita? Él te tiene que... Tiene que estar en la enfermería ¿Qué? ¡No! Oiga, tío, yo no trabajo acá ¡Ayuda! ¡Ah! Por así como se llevaron a Mr. Faye Pensando que era parte del staff de Fantasilandia Eso es todo, amigo Volviendo dentro de la casita Weón, no quiero seguir Tengo miedo Ya, cobarde Oh, si vamos a salir Entramos a una pieza Y se venía una cama Un bulto... Un bulto se movía ¡Tengo miedo! Un bulto Nosotros nos quedamos piolas Inmóviles esperando que saliera algo Pero lo único que se escuchaban Eran... ¡Míos! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde vas? Te ni siquiera has leído lo demás, weón Con la área nos miramos pensando ¿Qué chucha pasaba? Y nos escondimos detrás de unos sillones A esperar ver qué salía de esa cama Linda fue nuestra sorpresa Cuando vimos que estaban tirando Sí Tirando en la casita del terror No podían esperar en otro momento El Black con el cero Joder, qué gran historia, tío ¿Por qué? 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 No podían el uno al otro Te amo Te amo Te amo Te amo Me dio asco ¡Qué horror por la rechucha! ¡Ah! ¡Ay, weón! ¡Esta es el trauma, weón! ¡Ya! El Black solo ¡No, tonta más, weón! ¡No, tonta más, weón! ¡Es tonta más! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! El Black solo se quejaba Y no de dolor Fue tan morbosa Fue tan morbosa la escena Que solo quería salir Y la Ari me dijo Ya, en la escena seguía Y lo peor es que seguíamos viendo ¡Ah, weón! ¡Yeah! ¡Hola, weón! ¡Morbole, weonita! Para terminar la escena Para terminar la escena Para terminar la escena Se levantaron ambos de la cama Y el Zero le dijo al oído ¡Shhh! Ahora me toca a mí ¡Me galoneaste! Bajó lentamente Mientras Black se tiraba En la cama ¡Dios, que estás en el cielo, San! ¡Dificado sea tu nombre! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Amen! ¡Oy, che, ten! ¡No, no, no! ¡Amen! ¡Quien esta huevada no siga! el black se tiraba de la cama weon se iban a chupar hasta los huesos y nosotros mirando solo reaccione a taparle el ojito a la ari y ver la escena la curiosa escena salgamos de estas wey antes que nos saquen los guardias salimos dos de los cinco que entramos la gente fantasilandia nos quedó mirando raro y entraron a la casa del terror buscando los tres restantes con ari no hicimos un lado a esperar no queríamos ser parte de la vergüenza salieron el cero con el black en pelota con una sabana colgando como pasó esta wey mira otro lado no los conocemos wey no sé quién chucha son donde salieron al menos déjenos dejenos sacar la ropa chucha de suave suave black está tapado tenis tapaditas las tetetas con la sabana que vergüenza weon deja gritar por la chucha solo me limité a mirar la escena y preguntarme y él falla no sabíamos nada de él hasta que salió vestido de enfermero gritando yo no trabajo acá con tu madre qué miedo está pasando tú ni es mi peor pesadilla estaba hasta wey continuará como que no es cierto cuantos leyes cuantos leyes he leído esta parte continuará a punto weon y continuamos siempre con mes con más miedo weon teníamos son dos fámpatics así que os voy muy bueno bueno no no es cierto los cabrones bien con el esfuerzo ustedes saben aplaudiría pero esta vez lo diría pero no tengo están no tengo están para dejar la hueá Esta vez le hicieron cagar